Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a ver varios versículos que hablan sobre el sacerdocio ministerial, sobre cómo algunas traducciones fallan en mostrarnos y en revelarnos esta enseñanza bíblica, así que vamos a empezar primero con Romanos 15 y 16. Este es un versículo en el que Pablo está hablando sobre el ministerio, el ministerio que él ejerce como líder en la iglesia y como apóstol. ¿Qué clase de ministerio es este ministerio que Pablo tiene? Como nos dice la Biblia Torres Amad, de ser ministro de Jesucristo entre las naciones para ejercer el sacerdocio de la buena nueva de Dios, a fin de que la oblación de los gentiles les sea grata estando santificada por el Espíritu Santo. Aquí vemos que este término, ejercer el sacerdocio, que en mi opinión la que mejor lo traduce es la Biblia de las Américas en esta comparación, porque ponen ministrando manera de sacerdote, porque el término griego que se usa es hierus, que es el término para los sacerdotes del templo. Eso quiere decir que el ministerio de Pablo es como el de los sacerdotes, es un ministerio sacerdotal. Entonces, algunas traducciones lo ponen como ministerio sagrado, pero por ejemplo la Reina Valera 1960 simplemente pone ministrando el evangelio de Dios, se olvida del elemento sacerdotal que tiene este ministerio de Pablo, porque Pablo es un ministro sacerdote, es un sacerdote ministerial. No nos olvidemos de eso. Como vemos aquí, la palabra hierus, sacerdote, es la que se utiliza en este versículo, y Jesucristo, que es el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, dejó sus apóstoles, tales como Pablo, que ejerce un ministerio sacerdotal, y los bautizados tenemos un sacerdocio real o universal. Entonces vemos que tenemos la antigua alianza donde estaba el pueblo de Israel, que son un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes, después los levitas, que son ministros sacerdotes, sacerdotes ministeriales, y después tenemos los sacerdotes del templo, es decir, los sumos sacerdotes, que ejercen esos sacrificios para Dios. Después tenemos la nueva alianza, el Nuevo Testamento de Jesucristo, donde tenemos la iglesia, donde todos los bautizados somos un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes, y tenemos nuestros sacerdotes ministros, que Jesucristo nos dejó, los obispos y los presbíteros, y tenemos a Jesucristo, que es el sumo sacerdote de la nueva alianza, el que ofrece ese sacrificio eucarístico en la cruz, es Jesucristo. Por eso nos dejó esos ministros, para que su iglesia, su pueblo de sacerdotes, profetas y reyes pudiera ser atendido, igual que la antigua alianza, está la nueva alianza. Un versículo del que ya hemos hablado antes, que vemos como las traducciones protestantes se empeñan en casar a Pablo, en meter esa contradicción, ya que Pablo está exigiendo un derecho que no usa, llevarse una esposa, cuando sabemos que lo que se dice aquí es, de llevar una mujer creyente, es decir, una compañera, puede ser la esposa, tal como en el caso de Pedro, pero no necesariamente una esposa, ¿y por qué? En el pasaje se usa, hermana, mujer, llevar, hermana, significa hermana en el Señor, es decir, una creyente. Mujer en algunos contextos significa esposa, correcto, pero en este contexto es mujer en general. Y si nos fijamos bien, que es lo que la Biblia nos dice, vemos que si bien Pedro y los demás apóstoles estaban casados antes de ser llamados, Pablo nunca estuvo casado, porque Pablo estaría exigiendo el derecho que nunca usó. Si nos vamos más bien, como dice en Primera de Corintios, capítulo 7, que Pablo dice que es mejor que se queden como fueron llamados, en el caso de él, célibe y soltero, porque Pablo no está exigiendo el derecho a casarse, está hablando de que los que ya están casados pueden llevar a sus mujeres con ellos. Esta siempre ha sido la disciplina de la iglesia católica en países como Grecia, Siria y Egipto. Un hombre casado puede ser ordenado diácono o sacerdote, pero un diácono o sacerdote no puede casarse después de ser ordenado. Entonces, si bien los apóstoles tienen derecho a traer a sus mujeres, Pedro y Pablo renuncian a este derecho al ir a Roma, tal como renunciaron al derecho a los diezmos. Veamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 8. Se habla sobre el episcopado y el diaconado. Vamos con la Reina Valera. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Entonces continúa y habla de que estos son los dos cargos que tienen los apóstoles y sus diáconos, como se describe en el libro de los hechos de los apóstoles, están esos obispos. Si vemos lo que dice la escritura sobre los líderes de la iglesia, se nos dice que son consagrados por imposición de manos. Tenemos el ejemplo de Pedro, que elige a sucesores de los apóstoles y los consagra, como cuando se eligió a Matías. Luego ordena diáconos y presbíteros, con capítulo 6 de los hechos de los apóstoles, y hace declaraciones dogmáticas, como pasó en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, versículo 7. Pedro habla y toda la congregación hace silencio, porque esa es una definición dogmática que Pedro hace. Entonces vemos que en el tiempo de los apóstoles, ser obispo y presbíteros son términos intercambiables, es la misma cosa, y ellos ordenan diáconos, que son los que se encargan de las tareas de la recolección de las limosnas, tener cuidado de los enfermos, todo eso. En la historia vemos que cuando los apóstoles mueren, nace una necesidad de mantener esa autoridad, entonces el cargo de obispo y presbíteros se separa y se crea un episcopado monárquico, y esto lo vemos ya en la época de Clemente e Ignacio de Antioquía, a finales del primer siglo. Luego 2 Corintios 2.10 Y al que vosotros perdonéis, también yo le perdono, pues lo que yo perdoné, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de Cristo, como dice la Biblia de Jerusalén. Entonces, vemos que Pablo perdona pecados, y lo hace en la presencia o la persona de Cristo, entonces, ¿cómo es que Pablo perdona pecados? No que Jesucristo es el único mediador, como dice 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin embargo, vemos que en 2 Corintios 5.20 Somos, pues, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Entonces, Pablo nos llama a que nos reconciliemos con Dios, a que pidamos perdón. Entonces, Pablo perdona pecados haciendo de embajador, en nombre de Cristo. Entonces, estos ministros, sacerdotes ministros, tienen ese poder de ir como embajadores de Cristo, para que nos reconciliemos con Dios, tal como nos dice Pablo. Y Pablo no se inventó esto, esto lo dijo Jesucristo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Y luego vemos en 1 Timoteo 2.1, que habla sobre las intercesiones. La palabra súplica también se puede traducir como intercesiones, como pasa en la nueva traducción viviente, que a pesar de ser protestante o captura este significado. La palabra peticiones, en lugar de súplica, no es tan adecuada porque sería lo mismo que una rogativa. No es necesariamente un error, pero podría ser mejor. A pesar de esto, el mismo versículo nos deja entender. Pablo nos pide que entre nosotros intercedamos. Entonces, el hecho de que los sacerdotes sean embajadores de Jesucristo y de que nosotros hagamos estas intercesiones por todos los hombres, como lo pide Pablo, no es ningún problema con la idea de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque eso significa que Jesucristo es nuestro salvador. Y más nadie nos salvó, solamente Jesucristo. Jesucristo, entonces hay otros versículos como en Mateo 23.10, que dicen, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Jesucristo no se refiere a que nadie se le puede llamar maestro, ni siquiera a los profesores en la escuela, porque algunos han tomado este tipo de versículos, como el de, no llaméis a nadie padre porque solo Dios es vuestro padre. Hay algunos grupos que han llegado al extremo de que no le puedes decir padre a tu papá, lo cual no tiene nada que ver con la escritura. Vemos que Pablo nos cuenta, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces Pablo nos dice que Dios puso en la iglesia a todos estos intercesores, entre los cuales hay maestros, es decir, Dios puso maestro. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice no se hagan llamar maestro? Porque verdaderamente Jesucristo es nuestro primer maestro, el que es la autoridad definitiva. Pero al mismo tiempo Dios nos deja a estos maestros terrenales, los ministros, para que nos ayuden a llegar a Dios, en ese es el sentido en el que ellos son embajadores de Cristo. Entonces vemos que la Biblia no prohíbe que hayan estos mediadores que Jesucristo nos dejó, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para ayudarnos a llegar hasta Dios en su iglesia. En conclusión hermanos, debemos aprender que hay algunos versículos importantísimos que no nos están dejando entender la realidad completa, así que por eso mismo es que más allá de traducciones deberíamos apegarnos a esa tradición que Dios nos ha dejado por medio de su iglesia, que ha logrado preservar el significado correcto de las escrituras a pesar de cuánta dificultad ha habido durante el tiempo. Así que gracias por ver este video, no se olviden de compartir, de ver los otros videos más extensos que tenemos sobre el tema de traducciones, y sobre las doctrinas de la iglesia, de cómo desde el principio, desde el tiempo del Nuevo Testamento, los primeros cristianos, los evangelistas y los padres de la iglesia creían ya, todas estas doctrinas de la iglesia católica. Un saludo y Dios los bendiga.